El día de hoy te traigo la reseña de este producto con el cual te voy a mostrar cómo puedes hacer fácilmente tus propios cables de internet. Así que si te interesa este tema, quédate conmigo porque yo soy el crítico de la tecnología y tú estás en una nueva reseña. Antes de empezar es necesario dejar en claro que este video no está patrocinado de ninguna manera, pero si te interesa voy a dejar los enlaces a los productos que vas a ver el día de hoy en la descripción de este video. Bien, este es el VDB-226-110 de la marca CleanTools, una crimpadora modular que nos va a servir para crear nuestros propios cables de internet de forma muy fácil, incluso para gente como yo que jamás los ha hecho antes. Este es uno de esos casos donde te recomiendo que tengas mucho cuidado con el empaquetado, ya que en este tenemos mucha información que nos puede ser útil al momento de estar trabajando, pero como podrás ver, esta información también se encuentra disponible en línea leyendo el código QR que viene en el empaque. Personalmente prefiero tener la información a la mano impresa en el cartón, pero bueno, tienes ambas opciones. Las instrucciones de operación de esta crimpadora se encuentran en español y son bastante claras, aunque al principio parezca lo contrario. Bueno, y a todo esto, ¿qué carajos es una crimpadora? Ah, en términos sencillos son unas pinzas que te permiten cortar y pelar los cables de red, comúnmente conocidos como cables de Ethernet o cables de internet. Este modelo en particular de crimpadora está diseñado para cable de categoría 6. Ojo, es importante que no utilices cables de otra categoría, ya que internamente tienen configuraciones diferentes. Los cables categoría 6 son bastante comunes en una red doméstica, ya que pueden trabajar con velocidades de internet de hasta 1 GB por segundo. En mi caso yo tengo contratada una velocidad de internet de 100 MB por segundo, por lo que este cable está más que perfecto. Otra cosa que debes tomar en cuenta es que esta crimpadora está diseñada para utilizarse con conectores tipo pass-through, como estos que compré por separado de la misma marca. Estos conectores, como su nombre lo indica, dejan pasar los cables por sus terminales, pero hay otro tipo de conector que no lo permite, y esta crimpadora no está diseñada para trabajar con esos conectores, así que ten mucho cuidado al momento de elegir los conectores. Bien, ahora lo único que necesitamos es el cable. Mi objetivo para este inicio de año era cambiar todo el cableado de la red de mi casa, por tanto compré este rollo de 500 pies o 150 metros, pero puedes encontrar rollos más pequeños o más grandes si es que así lo necesitas. Este cable no es necesario que sea de la misma marca, solo hay que fijarse que la categoría sea 6. Este rollo en particular es de cable diseñado para exteriores, pero puede usarse en interiores sin ningún problema. La crimpadora tiene indicado dónde hay que meter el cable para cortar y dónde hay que meterlo para pelar. Al principio estaba un poco nervioso, pero como puedes ver, aún con un cable grueso para exteriores, los cortes son limpios y rápidos, además de que la crimpadora es bastante cómoda para realizarlos. Pelar el cable va a requerir que hagas girar un poco la crimpadora o hacer girar un poco el cable. Yo te recomiendo que dejes una porción generosa de cable para que no tengas tanto problema. En este que fue mi primer uso, estuve algo nervioso, pero normalmente el aislante sale de una forma más limpia. Conforme vayas usando la crimpadora, tú mismo vas a medir qué fuerza necesitas para pelar el cable. Lo importante es que no dañe los pequeños hilos del interior, que como puedes ver, vienen en pares trenzados. Los pares en el cable categoría 6 se componen de un hilo de color sólido y un hilo con franjas. Los cuatro colores son anaranjado, verde, azul y café. En el caso específico del modelo de cable que compré, también tiene este tubo de plástico y un hilo que hay que cortar. Recomiendo tener pinzas de corte especiales, pero cualquier navaja o tijeras pueden funcionar, ya que no es difícil de cortar. El siguiente paso es deshacer las trenzas. Esto puede llegar a cansar un poco las yemas de tus dedos, pero es necesario dejar los hilos lo más aplanados posible. También es importante tratar de que los cables vayan quedando ordenados conforme al diagrama que se encuentra impreso en la crimpadora. Ok, aquí es un buen momento para hablar de los diagramas de cableado. En la crimpadora tiene los correspondientes al T568A y T568B. Existe diferencia para qué se usa cada configuración, pero lo más común para un uso en el hogar es la configuración. Con ella tus cables podrán llevar el internet a tu PC, consola, televisor o cualquier otro dispositivo sin ningún problema. Si tú quieres conocer para qué sirven los otros diagramas de cableado, te recomiendo preguntarle a Google. Una vez que ya tiene los cables en orden y aplanados, es momento de meterlos en uno de estos conectores, lo cual va a requerir algo de precisión. Es por ello que, entre más planos se encuentren los cables, es mejor. De hecho, un consejo que te dan en el video oficial de Crane Tools, es que cortes un poco de las puntas con la misma crimpadora, para dejarlos aún más parejos. Y que no te cueste tanto trabajo meterlos en el conector. Como podrás darte cuenta, yo no lo hice esta primera vez, pero créeme, lo hice en ocasiones subsecuentes. En fin, una vez que tengas bien los hilos, baja el conector hasta que parte del cable aislado quede dentro del mismo. Debe verse algo parecido a esto. Como ves, la crimpadora tiene un espacio donde puedes insertar el conector. Aquí es un buen momento para dar una última inspección y verificar que todo esté bien y en orden. Ahora solamente hay que insertar el conector y utilizar la crimpadora para cortar los cables excedentes. Con esto el conector estará terminado. Ahora, procede a hacer exactamente lo mismo en la otra punta y listo, ya tendremos nuestro cable de red personalizado. Hay algunas herramientas, incluso de la misma marca Crane Tools, para validar si tu cable funciona, pero en mi caso la prueba más sencilla que se me ocurrió fue conectar mi laptop y ver si en efecto, tiene internet. Para medir la velocidad de la conexión, siempre utilizo la página de speedtest.net, en la cual obtuve el resultado esperado. Así que en efecto, mi primer cable fue todo un éxito aún sin haber hecho esto antes. Como ves, esta herramienta es fácil de usar hasta por alguien sin experiencia como es mi caso. Sé que es un poco costosa y que en Amazon hay opciones tremendamente económicas que hacen básicamente lo mismo, pero esta es una opción de las más recomendadas y con mejor calidad según los mismos comentarios en estos productos. Ahora bien, ¿vale la pena que lo compres? La verdad es que no. Al menos no si tan solo quieres hacer un cable, pero si vas a hacer muchos, y me refiero a muchos, o necesitas longitudes muy personalizadas, entonces es cuando sí empieza a valer la pena. Como dije, yo cambié todo el cableado de mi casa, por esas razones que decidí comprarla junto con el cable y los conectores. Además de que tengo planeadas algunas remodelaciones a futuro que quizá van a requerir que utilice cables de un tamaño muy personalizado. Por otra parte, una alternativa que quizá tenga más sentido para la mayoría de las personas es simplemente comprar cables de una medida cercana a la que necesites y si te hace falta, simplemente utilizar estos conectores para aumentar su distancia. Y no solamente eso, incluso estos conectores pueden utilizarse para crear una especie de punto de acceso de Ethernet. En mi caso, yo los utilizo porque tengo uno justo abajo de mi escritorio para cuando necesito conectar mi laptop u otros equipos que a veces estoy probando, pero que no están todo el tiempo conectados realmente. Ok, pues espero que te haya sido útil este video. Si fue así, déjame un comentario y nos vemos en el siguiente, que será de un tema completamente diferente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!